¿Qué es la Asamblea Nacional? Y hay que hacer todo en función de esa democracia y construir una mayor institucionalidad. Yo aquí no vengo a defender ni a tratar de convencer nada, porque ya la decisión está tomada. Es más, voy a ser hasta más claro, señor presidente de la Asamblea Nacional, no nos hagan perder el tiempo. Ya manden a la votación que ya todos sabemos lo que va a ocurrir, porque al final del día, aquí lo que pierde la imagen la propia Asamblea Nacional es en que simple tratamos de generar procesos de convencer que saben dónde está la falla, saben dónde está el problema, en que la Asamblea Nacional con esto no está construyendo mayor institucionalidad. Les voy a poner un ejemplo. 45 días, 45 días vamos sin que la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional esté definida. 45 días en que quien se sienta allí, que tiene voz y voto en el CAL, esté presente para que no ocurra que cuando otros asambleístas no van, se quede sin quórum y por lo tanto proyectos de ley, resoluciones, definiciones e informes se queden estancados en la propia Asamblea Nacional. Entonces, aquí hablábamos que de alguna manera la intención de todo como esto surgió era mejorar a la Asamblea Nacional. Yo le pregunto al pueblo ecuatoriano, 45 días después, ¿esta Asamblea Nacional es mejor que la que tenían? La respuesta es que no. Y aquí por eso el proceso tiene que ir con mayor claridad. El asambleísta Marlon Cadena, el asambleísta Bruno Segovia, hablaba de la democracia de las mayorías. Yo les voy a poner un punto distinto. Y como bancada lo vamos a advertir desde hoy, 14 de julio. En las democracias de mayoría, ¿saben qué no ocurre? No se persigue, no se sanciona y no se genera un proceso selectivo de que aquellas voces incómodas y disidentes a quienes están en el poder, simplemente hoy se las pretende callar. ¿Y por qué menciono esto? Porque hoy no tenemos una democracia dentro de la Asamblea Nacional. Sí, existe una mayoría. Pero, por ejemplo, ahorita un asambleísta de UNES mandó a callar a otro asambleísta y estoy seguro que si se presenta la denuncia, seguramente a él no lo van a sancionar, porque es parte de esa mayoría. Pero si nosotros, los que somos voces incómodas, seguimos siendo esa voz incómoda, seguramente vamos a tener el mismo fin que Guadalupe Llori, Yesenia Guamaní, Salvador Kishpe y otros asambleístas que hoy simplemente son perseguidos por esa definición de pensar distinto. ¿Y saben cuál es el problema allí? En que cuando se instala una dictadura legislativa, hay asambleístas que simplemente hoy les parecen incómodos. Porque el asambleísta álava, por ejemplo, solo porque se mencionaba ahorita un elemento de que una mujer surge como líder, por más que ella no lo comparta, se ríe y se burla de otra mujer. ¿Y sabe qué? Eso no genera ningún proceso dentro de la democracia. No se sientan dentro de ese ego llenos de que ahora como están en el poder, van a abusar de él para perseguir. Porque aquí hay un elemento importante. Asambleísta Holguín, así le incomode lo que le estoy diciendo. El elemento más importante de esto es que no van a poder callar las voces que son disidentes. Porque aquí hay un punto que es fundamental. Y es que quienes estamos aquí somos la voz del pueblo ecuatoriano, que fue la que nos eligió y la que nos puso acá. Y en función de eso, y para concluir, dos elementos fundamentales. El primero, señor presidente, no alarguemos esto, mande a votar, tomemos la decisión, que se vea quién es quién y que las cosas queden claras. Y el segundo elemento, porque ese sí es responsabilidad del presidente de la Asamblea Nacional. Ya son 45 días en los que no se elige ni la primera vicepresidencia y cuántos días más van a esperar para elegir una vez destituyan a Yesenia Guamaní para ello. Resuelvan su reparto, aprovechen el fin de semana para eso, pero designemos las autoridades que permitan que esta Asamblea Nacional pueda avanzar. Porque al final del día, así le incomode también al asambleísta de Sintonio, cuando no se establecen los puntos y no se tienen quienes están sentados allí, lamentablemente tienes un problema de institucionalidad. Por favor, señoras asambleístas. Señor presidente, le pido que por favor le solicite a los otros colegas legisladores. Eso es lo que mencionaba, se les sube el ego del poder para sentirse quienes tienen la fuerza de imponer. Y ¿saben qué? Nunca nos callarán, porque los que somos la voz del pueblo ecuatoriano nunca se callarán por quienes quieren hoy oponerse. Muchas gracias y ya tomemos la decisión. Y eso sí, con esto concluyo, presidente. Ojalá el próximo martes tenga la responsabilidad ya de convocar a elegir esto y que entre su reparto decidan a quién se sientan, pero den la institucionalidad a este primer poder del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!